Bueno, muy bien, y bueno, estamos un poco expectantes porque mañana tenemos la asamblea anual y bueno, a lo cual invitamos a todos los socios que se acerquen, que no se asusten, que no es para formar la comisión, pero sí que se acerquen porque queremos socios colaboradores también. Y de paso se interiorizan de todo el movimiento de la biblioteca durante el transcurso del año anterior. Claro. Así a grandes rasgos, ¿cómo ha sido el año para la biblioteca respecto al balance que van a estar presentando mañana? Bueno, fue un año muy fructífero, diría, de todos los aspectos. La parte cultural hemos trabajado muy bien, la parte económica también. Este año se nos presentan una serie de dificultades porque se están demorando un poco los subsidios y bueno, como todo. O sea que, bueno, vamos saliendo adelante. Tenemos en estos meses una ayuda municipal, el cual quiero agradecer al señor Intendente porque fuimos a solicitarle debido a que no nos está llegando un subsidio y bueno, para cubrir todos los gastos. Claro. ¿Cómo está la parte de socios? ¿Están en un número que ustedes están satisfechos o esperarían tener un poquito más? Esperaríamos tener un poco más. El otro día, en la inauguración del espacio cultural, hemos invitado, mucha gente se acercó a nuestro espacio de la biblioteca, se interesó, los invitamos a que se acerquen, a hacerse socios, porque no hay una cuota inicial. O sea que se acerquen cuáles son los requisitos. Y bueno, es lo que nosotros decimos, el precio que tiene ahora un libro que oscila entre 300 y 400 pesos o más, depende de qué tipo de libro, el que le gusta leer, bueno, lo gana con retirar un solo libro. ¿Cómo fue la experiencia de participar el domingo ahí en el multiespacio municipal y cultural? Ah, fue una experiencia hermosa. Y tuvimos mucho éxito con los niños. El espacio de niños, bueno, estuvo siempre lleno, diríamos. Y después María Angélica, que es gran colaboradora nuestra, también con dos cuentos, y los chicos estuvieron, bueno, muy bajos. Bueno, como todos los años, se están preparando ya el viaje para Buenos Aires, para la Feria de Libros, si bien todavía queda bastante tiempo, pero seguramente ya tomando toda la inquietud de los socios para ver qué libros se compran este año y, bueno, cuáles van a ir surgiendo allí dentro de la misma feria, seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya estaba viendo justamente por Facebook que están llegando las editoriales y lo bueno que está es que se puede ir comprando online. Entonces, eso ayuda mucho a las chicas porque las organiza ya, si no, se perdió mucho tiempo. Bueno, estamos muy ansiosos porque hay muchas novedades, como siempre, que ponen la apuesta es ahora, ¿no es cierto?, de todos los libros que presentan. Así que, bueno, si Dios quiere, ya traeremos varias novedades. Claro. ¿Ya tienen fecha? ¿Ya se sabe cuándo va a ser la Feria de Libros? ¿Cuándo van a estar viajando ustedes? Sí, el otro fin de semana, el primer fin de semana, 5, 6 y 7 de mayo. De 5, 6 y 7 de mayo. Y también en mayo se viene una importante, recién me contaba María Elena, una importante charla porque va a estar llegando un escritor donde se va a hacer un trabajo importante con chicos del IP y del Instituto Secundario. Así que una cosa parecida a lo que se hizo el año pasado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo con esta autora, que es Carola Ferrari, esta autora tiene dos libros, que es Prohibido, Prohibir y Esclava Blanca, que habla sobre violencia de género. Y bueno, yo me contacté con ella por Facebook y bueno, ella estuvo, perdón, nos mandó el proyecto, que ella trabaja con las escuelas. Entonces ya a fin de año, el año pasado ya nos surgió la idea. La comprometimos, bueno, y este año ultimamos todos los detalles. Si Dios quiere, va a venir más o menos alrededor del 18 de mayo. También con la ayuda, vamos a tener la ayuda municipal, porque todo tiene costo y bueno, como siempre, nuestro objetivo es abrirnos hacia las otras instituciones. Entonces vamos a trabajar con alumnos de los dos secundarios, adultos, lectores y público en general. Claro, dos temas importantes que se van a tocar en esta charla y después se hace una charla de taller con los chicos, ¿no? Ella trabaja en forma de taller, con distintas técnicas y luego, ella me comentaba que más o menos es una hora y media de trabajo con los alumnos y después, cuando termina el taller, ellas y los que quieren acercarse a ella para conversar, para charlar, porque ella tiene mucha experiencia en este tema, lo pueden hacer. También se vienen cursos, porque viene un curso de computación, curso de fotografía, también para ir informándoles ya a los socios que se vayan anotando, que estén atentos, ¿no? Sí, sí, invitamos a todos los cursos. El año pasado hubo muchos alumnos en el curso de fotografía, todos los que hicieron otros cursos, creo que Luis va a dar un nuevo curso para todos ellos, así que los invitamos y lo mismo en computación. Claro, que va a estar Laura Benítez, creo, a cargo. Sí, siempre está Laura, ya organizará qué niveles, de acuerdo a los que se inscriban, ella ya organizará qué nivel irá a dictar esos cursos. Marta, para no quitarte más tiempo, volvé a hacer la invitación para todos los socios para que concurran a la asamblea de ustedes. La asamblea es mañana 29, a las 20, 30 horas, acá en la sede de la biblioteca. Así que quedan todos invitados y, bueno, como dije al principio, que se acerquen los socios porque nosotros necesitamos colaboración en todas las actividades. Mucha gente a veces no quiere entrar en una comisión por no comprometerse a horarios, pero, bueno, ser colaborador significa ayudar cuando realizamos actividades extras.